En Tienda Tricolor el tema es claro, Deportivo Upao llegará con todo dispuesto a opacar la fiesta carlista y para ello ya se tomaron las precauciones. Danicón asegura que saben a qué equipo tendrán al frente. Ya que Upao viene herido y creo que está jugando por clasificar también y por ahí no va a complicar demasiado mañana, pero para eso estamos trabajando, para cubrir esas falencias que hemos dejado en el partido anterior El jugador señaló que en esta instancia no se puede menospreciar a ningún rival, pues cada uno tiene lo suyo. De otro lado agregó que no hay presión, sino va bien compromiso por parte de toda la institución de hacer historia en este 2013. Yo creo que todos están haciendo esas cosas, unas virtudes y vamos a ir para adelante. Creo que mañana se va a ver de nuevo que Manucci va a ser protagonista para llegar al objetivo. Dejó en claro que ya se superaron ciertos impases y en la interna se respira tranquilidad y buen ánimo. Sí, el equipo ya está mejor, cuando llegué de repente sentí frialdad, pero ahora no, ya todos, conforme han ido pasando los encuentros, en los días a día de los entrenamientos, por ahí conversábamos siempre a chacotas y... Gracias. 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 Gracias.